Querido amigo, esta es mi oración todos los días de mi vida. No quiero nada en mi corazón que no esté también en el corazón de Dios. Imaginas que tienes un hermoso jardín lleno de flores. Como en cualquier jardín, ocasionalmente crecen malezas entre las plantas. Si no se arrancan, esas malezas pueden extenderse y dañar el resto del jardín. A veces son pequeñas y difíciles de notar, pero si las dejamos crecer, pueden asfixiar las plantas saludables. Por eso, le pido a Dios que examine mi corazón y descubra cualquier maleza en mi vida, cualquier cosa que esté creciendo y pueda ser dañina para caminar con él. No siempre somos capaces de identificar esas áreas oscuras dentro de nosotros mismos. Tal vez sea un resentimiento que hemos guardado, un mal hábito que hemos ignorado, o pensamientos negativos que se han instalado sin que nos demos cuenta. Pedirle a Dios que nos examine requiere humildad. El salmista David amaba su relación con Dios, y esta también fue su oración. En Salmos 139, 23 al 24 dice, David estaba dispuesto a que Dios revelara aquello que pudiera ser difícil de enfrentar. Al igual que un jardinero elimina las malezas para que el jardín crezca sano, también es necesario que Dios haga lo mismo en nuestra vida para que nuestra relación con el Creador florezca de manera saludable. Él desea remover de tu vida todo lo que te aparta de Él. Reflexiona por un momento. ¿Qué áreas de tu vida necesitan ser limpias? Acércate a Dios sin temor y pídele que te pruebe y revele lo que necesitas cambiar. Él lo hará con amor porque desea que tengas una vida plena, libre de todo aquello que te aleje de su propósito. Eres un milagro.